Muy buenas a todos, criaturas de las sombras. Aquí ya te vuelvo con un nuevo video de Assassin's Creed Odyssey. Y bueno, como hubiera mejor de lo mejor que el campeón, la verdad es que estuve haciendo un par de cosas. Estuve explorando terreno, exploré esto y participé de una batalla de conquista camp para detenerlo bajo todo niño espartano. Y también estuve causando algunos mercenarios. Esta es la que sigue. Que ya me llevé a más de la mitad. Y bueno, también hice una misión de las Islas de Artemisa. La cual era de pasar al jabalí... ¿de qué era el jabalí? No me acuerdo, un jabalí mítico. Ah, esto. Como verán, este, sin querer, me desempleó la trayectoria. Este, digamos que me entompe con Sotera. Esta miembro del culto del cosmos. Y la mate... no lo sé grabar. Pero es que... me encontré un campamento espartano. Y bueno, por eso la casé. Esta... detalles... el filón de plata. Mientras otras conocían la casada en el árbol. Bueno. Y... Básicamente, al hacer la misión de las Islas de Artemisa, esta guadañada de Grifo me la... se la... mate a un ca... a un... ¿cómo se dice? Como verán, también este nivel 15 era la mayoría que me puse. La mate a un... se la... mate a un mercenario para sacársela. Esto me lo dieron... para el primer arco de Artemisa. Como verán, me puse de nuevo... tengo varias habilidades, de hecho. Estas creo que ya habíamos... esta me la puse, que no la puedo usar, que ya en este video anterior. Me puse esta para domar los animales, quizás es como domarlos. Después... esta que es para tener más armadura. También... mejoré un poco el barco, ahora tengo dos lugares de lentes. Los dos me dan casi lo mismo, nada más que el otro. Y, en fin, vamos a hablar con nuestro amigo Heródoto, a ver que nos quise. El mejor torteros recuerdos. Pues, Heródoto... Si cierras los ojos, casi los puedes escuchar. Los últimos gritos de guerra, antes de que muriese el último de esos valientes espartanos. Sus voces se apagaron ese día, pero su gesta será cantada eternamente. No me trajiste aquí para hablar de espartanos muertos. ¿Qué tienes en mente, Heródoto? La batalla de las termópilas todavía retumba en nuestros corazones, pero aquí la sientes en los huesos. Aquí solo quedan fantasmas. Me preocupan mucho más los vivos. Extiende tu lanza. ¿Mi lanza? ¿Para qué? Quiero comprobar algo. Ok. Este armador que tengo puesta, creo que se lo había sacado a Eltenor. Bueno, a ver las cosas de este arma, yo me lo hice. No sé. No sé. Básame, miralo. Disculpe. Me ayudé a mi manera. Ah! 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 ya lo voy a hacer y le voy a ir a vuelo ah! así es como no se desuncia la lanza vamos a ver... eso es un tío jodan que se hace morir como en la pellita No, son muchas menos flechas que la película. Hola, este es el rey de los versos, Ergest. Ergest es el que viene con Dios. El rey de los versos. 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 Leónidas tomó una decisión. ¿Qué fue de Leónidas después de la batalla? En Esparta. No lo sabía, pero lo sospechaba. Hay un lugar que estaba convencido de haber soñado hasta hoy. Una estructura muy peculiar en la isla de Andros. Con formas misteriosas esculpidas en la piedra, nunca había nada igual. ¿Quieres que zarpemos rumbo a Andros para que puedas enseñármela? En mis viajes había oído rumores sobre una antigua civilización, un pueblo que estuvo antes. Tu lanza y ese lugar están conectados. No eran dioses, pero vivían mucho más que cualquier mortal y eran mucho más inteligentes. He visto símbolos extraños grabados en cuevas que sugieren que hubo una antigua civilización que nos creó y que nos trajo el fuego. Pero Zeus culpó a Prometeo. Sí, pero quizás el águila se ha estado comiendo el hígado equivocado. La lanza despertó gracias a ti, Heródoto. Confío en ti. Veo que lo entiendes. Haré todo lo que pueda para encontrar a tu madre, te lo prometo. Pero primero tenemos que navegar a la isla de Andros. Nos veremos en mi barco. Yo hago vuelo. Bueno, voy a salir de nuevo con el otro. Y ahí no me saques a menudo porque te reviento. Sé bienvenido a la drastia, Heródoto. Al mejorar los preseros, hace bloquear un poderoso ataque de fuego. Acomula potencia y hígna con ataques normales y úsala para lanzar ataques hígna como flechas. Luego, R y jabonías de fuego. ¿Vienes con nosotros? Un viajecito corto. Tengo asuntos que atender en cenas. Heródoto, ¿me ayuda a dar conmigo? Cuando pediste ayuda a los dioses, te crucieron a Heródoto en tu camino. Igual que a ti te crucieron en el tío. Sus caminos son inesfrutables. Y solo podemos seguir. Espera a lo que le han hecho en los trabajos. Quizás te miras bien. Ese es el que tenemos enemigos con nosotros. Pero esto, ¿dónde queda? Ah, queda en cuenca. ¿Menos? Bueno. ¿Controlan el oráculo? ¡Imposible! Apolo no lo permitiría. Ahora andan buscando a Nuna. He de encontrarla. Esto ha tardado un cacho. ¿Qué? Ya es una puerta esta ciudadana. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy buenas tardes. Sigamos a la isla de Andros. ¿Quién eres? ¡Sal! Y estamos acá en las puertas de lo que sería una cámara de decisión. Solo te empuja a la... A la tumba. Lo sé, Mater. Tu forma física ha mejorado. Y sabes lo que quieres. Pero no tomas decisiones. Iba a hacerlo. Lo sé. Pero en los momentos de duda es cuando se decide todo. Bueno. Te toca. La lanza de leónitas. Ya eres mayor. La lanza de mi padre es una carga pesada. Pero... Podrás con ella. Así que nuestra madre nos dio la lanza. ¿Has sentido algo? Sí. La lanza... Tiene magia. Lleva a cuestas un linaje muy poderoso. Un linaje de héroes fabulosos. Y esa sangre la llevamos tú y yo. Y nuestra familia. ¿Toda ella? Piensa en leónitas. Tenía un gran valor. Y su sacrificio fue enorme. Tú llevas esa sangre y la fortaleza que trae consigo. Podemos sentir cosas que suceden a nuestro alrededor. Básicamente nos estás diciendo que somos una especie de sereniciosa medio extraña. Pero... Hay quien no lo comprende. Algunos reconocen ese poder y quieren aprovecharse de él. Tratarán de arrebatárnoslo. No voy a dejarles. Lo sé. Eres una guerrera. Si seguimos avanzando, siempre avanzando, seremos intocables. Viene una tormenta. Deberíamos empezar a avanzar ahora. Sí, bueno, vamos. Vamos a ver cómo era Ixu esta. Máter. No me he olvidado de ti. A ver, dale. No me he olvidado de ti. 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 Antes de llegar a Andros estuve haciendo paradas en varios lugares. Haciendo alguna que otra misión secundaria y por eso me cambié a partir de abajo en la madura. No me he olvidado de ti. ¿Qué el campo le importa? Por los dioses. ¿Qué le levantó esto? Fuego antiguo. ¿Cómo puede existir un sitio así? Por lo que me iban antes casados. No es eso. ¿Cómo podría explicar esto a alguien como Marcos? No lo hagas. Por allí hay algo brillante. ¿Esto? ¡No vale! Es verdad que se compleja. Con laamnita de arriba. Necesitai jugadralo. Necesitai jugadralo. Necesitai jugadralo o de tres bolitos, menos lo que tengo tres. Borja activada. Sincronizando cronicidad de la retransmisión. Contacto establecido Otro video, no lo vamos a ver A ver, muéstrame, muéstrame No, no sé si lo ganamos La forja Lo sabía, has pasado demasiado tiempo en el Animus Estás muy débil No lo comprendes, esto confirma Que Cassandra no solo poseía tecnología ISU Sino que también tenía los medios para mejorarla Imagina lo poderosa que podría ser la lanza Puede tratarse de un hallazgo fabuloso, lo admito Pero ahora yo soy la doctora Y voy a cuidar de ti Ahora a descansar antes de volver con Cassandra Como quieras Pero solo porque tengo cosas que hacer aquí fuera Intenta despejarte Lo último que necesitamos es que una líder de célula En pleno efecto sangrado No sensarte con su lanza Pensando que somos tracios o hititas Descuida, pero los tracios eran unos fiesteros No olvides que somos un equipo Te cubriremos hasta que termines con tu investigación Ya lo sé Kiyoshi aseguró ayer el loft y lo tiene vigilado A Alana la tenemos investigando hechos históricos Y yo estoy aquí para hablar contigo Si el Animus te deja confusa Siempre profesional Doctora, ¿cómo te sientes ahora que estás más cerca que nunca de la vara? Creo que es muy importante, pero los templarios y los asesinos Ya encontraron varas del Edén en el pasado Si no recuerdo mal, Nikola Tesla saltó uno por los aires en Rusia Esta vez es diferente Si lo que vi en Egipto es cierto Esta vara no controla mentes Controla las leyes de la física El tiempo, imagina reescribir las leyes del universo La lanza que encontraste está aquí mismo Y no hace nada La lanza está ligada a un linaje Leónidas, Cassandra y Deimos Alexios, quiero decir Estaban conectados muy íntimamente a ella ¿Seguro que puedes usar la vara de Hermes? No, pero si los templarios la encuentran No pararán hasta dar con alguien que pueda Iré a estirar las piernas Es una pena que ya no podamos usar el gimnasio de Abstergo La matrícula era muy cara ¿Dónde estamos? ¿Buah? ¿Qué hizo? ¿Buah? ¿Buah? ¡Ah! 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 Las aguilas están bien, pero un mono de mascota molaba más No hay nada ¡Ah! 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 Un poco de lorola Gracias, ok. Notre Dame de Québec. Heureusement, les dégâts au bâtiment historique sont minimaux. Le secrétariat de la paroisse rapporte que les malfaiteurs sont partis en laissant derrière la cible du vol. N'importe quel point. N'importe quel point. L'honnement, le joueur de l'honnement. ав dedicated pour le magrin. Qu'est-ce que tu sais nous? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu sais? Et tu sais? 0-6 1 Ernest Paladri Promendor de equipo Misión cambiada con el Colina de Texas Kyoshi, tatakamukura Loro, susacus Victoria, Bill Corroles No 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 El libro perdido de Herodot La lanza de leónidas Si no trabajase para los asesinos, no me lo creería. Y aún así me cuesta trabajo creerlo. Pero con un poco de... Miraré mi correo. Fascinante. Laila, ¿no te parece increíble que vayamos a conocer a Heródoto? No, se enrolla como las persianas. ¿Puedo hacer algo para ayudarte? Lo que estoy viendo como Cassandra encaja con tu investigación. Tuve que calibrar el ánimos para usar lo que tenemos del libro como referencia. Ese libro es una obra perdida de Heródoto. Puede decirse que él inventó el concepto de historia escrita. Y hay otros personajes que también encajan. Cleón, Pericles. Yo me uní a los asesinos para poder conocer el pasado de primera mano. Muchos dirían que para hacer justicia o saltar por los tejados. Pero la historia también mola. He sido una enamorada de la historia desde que mi abuelo me contaba historias del suyo en Irlanda. Era marino y aventurero. Ahora puedo continuar la tradición familiar. Me siento afortunada. La fortuna te la labras tú. ¿Por qué no dejan de repetirme eso? Ya he conocido a Heródoto, pero no sé gran cosa sobre él. Es fantástico. Sus historias se consideran el libro de texto más destacado de la Grecia clásica. Mucha gente ha consagrado su carrera a analizar sus palabras desde otra perspectiva. Verlo en su propio mundo. Paseando por la polis y... Perdóname, es que es un poco mi héroe. Eres una groupie, ¿puedes? ¡Sí! Bueno, te dejo trabajar. Si necesitas cualquier cosa, avísame. Muy bien. El centro del universo, circa 400 AF. ¿Qué tal va por ahí fuera? Bien, no se ven amenazas. Me alegra volver a trabajar contigo. Nuestras formas de trabajar son compatibles. Gracias por cubrirnos, Kiyoshi. Te dejo trabajar tranquilo. Informaré si Abstergo se deja caer. Bueno. Porque supuestamente no vamos a estar siempre en el mismo lugar hoy en este juego. Parece del Cerde Echelon. O del Forth. Lo que es. Una pena que nos tuviésemos que ir sin tomar unos caribús. No me deja dormir. Me pregunto si los gemelos fray reconocerían Londres hoy en día. Un tejado es un tejado. No me deja dormir. No me deja dormir. Yo a mí, el conejito. Yo a mí todo. Me mando yo con Cassandra. ¿Seguro que quieres volver a entrar en el Animus ahora? Me da la impresión de que vas a estar un buen rato. Sí. Estoy lista para volver con Cassandra. Muy bien. Yo te cubro las espaldas. Joder, a la vez también hay que pasar con la luz en la luz porque... Si se puede hacer así, no se puede hacer así de mierda. Creo que ahora tuvimos que matar en el... ¿Cuál fue el Seen 2? En la Wraith? Yo me acuerdo con la Wraith. Yo te hubo que matar a Luz. Dale, creo que Cassandra. Ok, perdónalo. Y ya tenemos mejorada nuestra lanza. Mi lanza es más fuerte. El culto no tiene nada que hacer. Ok. Lanza de leónias. Mejor la lanza de leónias es un trago de efecto como no requieres artefacto. Mejor la ganada, lo debería aumentar y liberar más potentes. Obtiense los elementos de artefacto de los miembros del culto. Consuelo el menú. Lo técnico, ¿no? Ahora puedo ponerme a salir de los miembros de las habilidades que tengo. Y si se apuso esta. Aquí vamos a asegurarme. Ok. Dentro de poco estamos en 26. Estas son mejores. Listo. Ok. El rodotos se va a alegrar. Es obvio que aquí hubo alguien mucho antes que nosotros. Ni bien, ni un saludo. No te vayas para hablar. No te vayas. Te vayas. No te vayas. No te vayas. Buenas tardes. Voy, bye.